Estaba leyendo una interesante editorial de tal cual, déjenme romper pantalla acá, disculpen ustedes, disculpen lo malo, ayer por cierto, yo trato de responder a algunos planteamientos, ayer una persona me decía mira que migrante no es inmigrante, yo creo que esa persona va a tener que revisar los conceptos, además muchas veces nosotros nos basamos en lo que dicen los titulares de la propia prensa, por si acaso, miren, este editorial de tal cual es bien importante, dice la UNAPRE es maduro, maduro es la UNAPRE, porque el señor Nicolás quiere disfrazar, quiere disfrazar la decisión como decir, ay, le hizo caso al pueblo y la culpa fue del tipo de la UNAPRE, por aquí está el Sechenza, déjenme ver si por aquí aparece el nombre del que hasta Marco Polo Cochenza ha sido destituido, es que la UNAPRE es maduro, el que debió o debería haber sido destituido o nunca ha debido ejercer la presidencia es maduro, algunos dicen mira, pero es que no, 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 dejémonos esas pendejeras, el presidente de Venezuela, el presidente de Venezuela, ilegítimo, ilegal, desnaturalizado, lo que usted quiere es maduro, porque él es el que ejerce el poder, es lo mismo que el tipo de Nicaragua y que el tipo de Cuba, es el mismo estilo, entonces, señores chavistas, la UNAPRE es maduro, y maduro es la UNAPRE, y el problema no es solamente el decreto de la UNAPRE, el problema de Venezuela es mucho más profundo y por eso las migraciones no paran ni pararán, y por eso la gente se desespera, porque además la gente no observa alternativas válidas, y debe salir una alternativa válida de la oposición, con un estilo distinto a Nicolás, con un estilo distinto al chavismo, el problema es que hay algunos partidos de la oposición que son tan intolerantes, tan ácidos contra los comentarios que el chavismo, no me los quiero imaginar en el poder, que son iguales de corruptos incluso, aunque por supuesto, menos porque han gobernado menos, entonces, en esa búsqueda, el escáner popular está encendido, ojalá algunos políticos lo vean y lo entiendan, vamos a comenzar con algunas noticias, aquí está, voy a comenzar con esta noticia para que usted vea que la cosa no es solamente, bueno, aquí la colocamos nosotros mejor, no es solamente Venezuela, miren, esta mujer, Lee Cheney, o Cheney, no sé cómo la pronunciación correcta, Oscar García Junior, me corregirá, Cheney se prepara para la derrota, mientras Trump prueba en Wyoming y Alaska, o sea, ella fue una de las senadoras que votó contra Donald Trump, y que pidió también la destitución de Donald Trump, o sea, el drama de Trump es que sus mayores enemigos están dentro del partido republicano, esto se está viviendo acá en los Estados Unidos, el caso de Marlaco, el allanamiento de Donald Trump, y Donald Trump tiene muchos defectos, muchas fallas, según los comentarios que leo acá de la prensa, pero es un hombre, ¿saben por qué Donald Trump? La gente lo sigue, y yo creo que hasta ahora está en primer lugar para repetir en la presidencia, porque es auténtico, es natural, y bueno, le corresponderá a los ciudadanos de Estados Unidos decidir, pero este capítulo no se cierra, Donald Trump está apoyando una persona distinta a esta mujer en su estado, y entonces aquí dicen que ella, como ella es, vamos a decir, ella, perdón, ella no es senadora, ella es la Cámara de Representantes, algo así como el Congreso, le va a tocar enfrentar esa situación difícil, difícil.